Y esto no lo digo peyorativamente, un negro ahora es alcalde de Maracaibo, el doctor Rafael Ramírez es el nuevo alcalde de la ciudad de Maracaibo y yo también le voy a aconsejar que vamos a decir que asuma, él ha dicho que con creatividad. Bueno, nosotros siempre decimos que todo el que gobierna lo quiere hacer para bien, no para mal. Todos, todos, incluidos los chavistas, todos, todos. Pero yo les traía este tema de José Luis Rodríguez porque este tema tiene que ver con algo que ocurre mucho. José Luis había dicho que se retiraba, que era el último concierto. Me dijo mi amigo, un amigo que le está haciendo sonido acá en Miami. Bueno, no vive en Miami exactamente, vive como a una hora y media de Miami, que José Luis estaba muy golpeado, muy maltratado y que él no quería seguir haciendo presentaciones de esa manera. Por cierto, saludos a mi hermano que es fanático de José Luis Rodríguez. Mucha gente. Yo le iba a pagar la entrada porque fue un concierto virtual, pero después leo la declaración de José Luis y dice que, Dios le había dicho que no se retirara todavía. Entonces es donde yo digo los cantantes, los políticos como los cantantes no se retira. Eso es mentira. No hay retiro político, salvo cuando ya tú no puedas mover la boca, mover las piernas, no puedas. Estés muy viejo, inmovilizado o tengas otra cosa. Los políticos no se retiran, queridos amigos. Y por eso les traje el tema del pavo real de José Luis, porque además yo quiero hacer este programa distinto. Yo no quiero hacer el típico programa fastidioso que repiten. Yo hago análisis y opinión y todo, pero quiero tratar de hacerlo lo más entretenido que pueda con todos ustedes. De verdad. Bueno, José Luis no se retira. Y lo digo porque está asumiendo la gobernación del Zulia. Bueno, por lo menos la ganó el señor Manuel Rosales. El señor Manuel Rosales que estaba en retiro, que su esposa sufrió una gran derrota. Yo fui, por cierto, uno de los que en alguna oportunidad dijo que si hubiese sido Manuel el candidato contra Juan Pablo, todavía estuvieran contando votos. Pero bueno, fue su mujer y perdió. Y estaba ya de ida, desaparecido del mapa. Y fíjense ustedes lo que es la vida. Comete el error Juan Pablo Juanipa. Hoy sí se puede graficar ese error porque pasaron n cantidad de años y ahora se ve más claro el error. Cuando en el 2017 Juan Pablo Juanipa no se juramenta. Pareciera que hubiera llegado a la tumba política de Manuel Rosales y le hubiese dicho Lázaro, levántate y anda. Revivió Rosales. Algunos analistas o comentaristas, etcétera, lo analizamos en frío y decíamos volvió a la vida Rosales, aunque en ese momento no apareció. Después Rosales se lanzó y perdió porque le jugaron para atrás Juan Pablo Juanipa y la gente de Voluntad Popular. Y fíjense cómo cambia la historia. Cuatro años después, Manuel Rosales es candidato a gobernador. Hizo candidato a alcalde a Rafael Ramírez porque Rafael Ramírez ciertamente lo impuso Juan Pablo, lo ayudó Juan Pablo. Juan Pablo quería que fuera Rafael Ramírez porque Juan Pablo a lo mejor decía, mira, si queda Pablo allí se me va a poner aliado con Manuel y se me va a enredar la cosa. No, no, señores. Juan Pablo cometió un segundo pecado. No hizo campaña con Rafael Ramírez. Manuel Rosales se tiró, se tiró al hombro al hombre del bacalao Rafael Ramírez y hizo campaña. Lo llevó alcalde. Rafael Ramírez tiene un 80 por ciento de su designación. Es producto de Manuel Rosales, un hombre desconocido, preparado, buena gente. Hasta ahí empezó usando la camisa amarilla y muchos a través de tercera persona comentábamos. No puede usar la amarilla porque esa tarjeta no aparece. Rafael Ramírez ganó. El voto tuvo, terminó de levantar a Rafael Ramírez. Yo le decía a Daniel Pongne, que por fin no fue concejal, no fue nada. Yo le decía, mira, yo creo que si el voto tuvo, pone a Rafael, también va a poner a Gustavo, también va a poner al que esté. Ese es menos conocido, el que le está ganando a Luis Caldera y quieren hacer trampas y poner a Luis Caldera. Ese sí es un verdadero dictador en Mara, pero el voto tuvo era igualito el mismo, porque la comunidad de Mara es un poquito Maracaibo más pequeño. Y lo mismo que pasó en Maracaibo pasó en Mar y pasó en muchos municipios donde los candidatos eran absolutas y totalmente desconocidos y desconectados con la realidad de su pueblo. No eran líderes, pero el voto tuvo, se impuso. Además del voto tuvo, evidentemente que una de las causas por las cuales gana Rosales, por cierto, nosotros en este programa siempre decíamos que iba a ganar. Yo lo vi así, no así lo de Rafael Ramírez, pero yo decía, bueno, si se impone el voto tuvo, gana Rafael Ramírez y ganó. Ganó también, vamos a estar claros, el castigo. Una sociedad venezoliana hasta la chavista cansada del problema eléctrico. Hoy en Ciudad Ojeda yo hablaba con una persona que me ayuda a mí en el portal CaigaQuienCaiga.net sin electricidad en la mañana. El problema eléctrico, el problema del agua, el problema de la gasolina con una mafia que maneja el problema de la gasolina y que Omar Prieto nunca quiso resolver, porque esa mafia tiene que ver con gente del chavismo y Omar nunca lo pudo solucionar. Una mafia policial militar. Es decir, el voto castigo mató a Omar Prieto y mató a Willy Casanova y a todos los demás alcaldes. Los mató. Los sobrevivientes hicieron todo lo posible. Donde ganaba Omar, ganaba el alcalde. Caso de Miranda, caso de Palilla y hay otras alcaldías más que ganó el chavismo. Entonces, fíjense, lo cierto es como decía Manuel no se retiró. Manuel está vivo y coleando. Y ahora Manuel Rosales quedó como una isla a nivel de liderazgo. O sea, de los líderes de la mesa de la unidad, el único que quedó vivo fue Rosales. Por eso yo decía, alguna gente no me ha interpretado bien, está como un ícono a nivel nacional. Y Manuel está mirando la presidencia. Tengan ustedes la plena seguridad que Manuel Rosales va a aspirar a la presidencia. Claro, tiene un gran obstáculo. Y hoy se lo recordaba Omar Prieto. Primero tiene que cumplir. Por eso es que se dice que en política no hay muertos. Y el mejor ejemplo es Rosales. En el 2017, Rosales era un muerto, pero con Rosales cometieron un error que no lo deben cometer con Omar Prieto y con Willy Casanova. Después que tú matas al tipo, no vayas a bailar en la tumba, porque la gente puede aceptar que tú lo mates, pero no que bailes en la tumba. Y lamentablemente muchos fueron a bailar en la tumba de Rosales y el hombre parece que le dijeron que hubiera llegado. Después que Juan Pablo renunció, Lázaro, levántate y anda. Bueno, cuidado. Rosales, una vez que agarre el poder, que creo que van a hacer según la rueda de prensa que dio esta tarde Omar Prieto, creo que tiene unos 10, 15 días. Ellos van a intentar de que sea antes. Tiene un mes para empezar a resolver el problema. Tiene que asumirlo. Omar Prieto cometió el error de asumirlo. Un problema que escapa de la competencia regional. Un problema que requiere muchísimo dinero que no lo hay. Muchísimos dólares que no lo hay. Muchísima tecnología que por las sanciones de la UFA tampoco las hay. ¿Podrá Manuel Rosales resolver ese problema? Él ha dicho de que va a pactos internacionales, pero no puede haber pactos. Colombia no nos va a dar electricidad porque Colombia no reconoce a Nicolás Maduro como presidente y así sucesivamente. La tecnología que usa la electricidad nuestra es completamente distinta a la rusa o a la china. Los chinos no pudieron ayudar a resolver el tema eléctrico, ni siquiera el cable que atraviesa el puente. Entonces Rosales y Ramírez, una vez que asuman, tienen un mes. ¿Por qué el Zuliano quiere mucho? ¿Poquito?